El sitio arqueológico Tazumal está ubicado en la ciudad de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Es uno de los principales sitios ceremoniales descubiertos en el país. En el año de 1892 es cuando se da la primera evidencia de una estructura encontrada en Tazumal, que se llamaba en ese tiempo Cerro de las Pencas. Fue encontrada la Virgen o Estela de Tazumal en el año de 1892 por el historiador español don Santiago Ibarberena. Sin embargo, el sitio completo fue registrado formalmente en 1940 por el arqueólogo Stanley Vox, quien identificó aproximadamente 13 estructuras con características de templos ceremoniales, un reflejo de la religiosidad de los pueblos indígenas. Tenemos ese privilegio de tener aquí en El Salvador estos bellos templos que tiene, el templo mayor tiene 24 metros de altura, son los templos más altos que existen en El Salvador. Esa es una característica propia de estos templos. Según los arqueólogos, Tazumal fue construido a inicios del periodo clásico de la cultura maya, entre los años 300 y 900 después de Cristo, con una serie de plataformas piramidales elaboradas en barro. Las primeras construcciones de Tazumal, los primeros templos, aún están enterrados y son más grandes que los que estamos observando, sirven de base para lo que estamos viendo. Aunque la base de las pirámides se encuentra bajo tierra, se puede identificar que el sistema de construcción de las pirámides era a base de barro mezclado con núcleos de piedras, y en algunos casos formando verdaderos muros de retención, los cuales eran cubiertos con una gruesa capa de repello de lodo. Una de las características principales del lugar es el campo de juego de pelota, un elemento esencial en la vida religiosa de quienes habitaron el sitio. En las excavaciones se encontraron algunos elementos relacionados con este juego, como yugos y hachas. El yugo es una de las figuras que tiene que ver con el juego de la pelota, ya que se llama yugo cinturón ceremonial. Cinturón ceremonial porque se ponía en uno de madera forrado de cuero cruz de animal en las partes de las caderas, y ese de piedra tallada que vemos en las vitrinas de los museos era recibido como trofeo al ganar un juego de la pelota. El museo, que se ubica al interior del sitio, muestra la cerámica y los principales vestigios encontrados durante las excavaciones realizadas en el lugar. El sitio arqueológico Tazumal es una de las principales muestras de la vida religiosa de las diferentes culturas precolombinas como los olmecas y los mayas que habitaron en nuestro país. El sitio arqueológico Tazumal